El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó en Michoacán que hará pública su declaración patrimonial en aras de mantener la confianza de los ciudadanos. Porque como presidente de la República aprecio y valoro más la confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad que puedo tener eventualmente como servidor público. En el marco de la inauguración de un centro de acopio de leche liconza que adquirirá la producción de los ganaderos del Valle de Morelia, Queréndaro, Peña Nieto también reconoció la valentía de su esposa Angélica Rivera de transparentar la posesión de sus bienes inmuebles. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Servando Gómez Martínez, Arias Latuta, es un personaje que ha perdido influencia en el grupo delictivo que preside, declaró Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia de Michoacán. Hoy por hoy este personaje no tiene mucha influencia en su organización, poco a poco queda desarticulada las estructuras que tenía. En entrevista, el procurador manifestó que los audios que recientemente circularon en los medios de Servando Gómez son indicio de que el líder delincuencial se siente acorralado. Para Cuasar TV, Héctor Morel. Se replicará en Morel el modelo de la mesa de seguridad y justicia que se instaló en Ciudad Juárez este año, manifestó Adrián Huerta Leal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Michoacán. De la mesa que se instaló en Ciudad Juárez, esta mesa es una mesa ciudadana donde participan también las autoridades y vamos a ir revisando cada mes o cada periodo, determinado periodo, cómo van los índices de delincuencia. En el marco de la instalación de la mesa de seguridad y justicia de Morelia, Adrián Huerta remarcó que hoy en día existe credibilidad en los agentes de seguridad pública de Michoacán, ya que están generando resultados positivos. Para Cuasar TV, Héctor Morel. Ninguna región de Michoacán estuvo al margen de la ola de violencia que acaeció en los últimos meses, aseveró Roberto Campas y Frián, subsecretario para la Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Me parece que una manifestación muy clara de una crisis de este tamaño se refleja en que importantes sectores de la sociedad se involucran en el crimen, se involucran en la delincuencia. En el marco de la instalación de la mesa de seguridad y justicia de Morelia, el comisionado Alfredo Castillo afirmó que la participación ciudadana tiene que transitar por una cultura de la legalidad. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Durante la gira del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por Álvaro Obregón, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó los resultados obtenidos desde la puesta en marcha del Plan Michoacán. Michoacán se instaura hoy en el lugar 25, tomando en consideración el 1 el más alto y 32 el más bajo, el lugar 25 en incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a datos del INEGI. Además, explicó que se triplicó el número de aprehensiones por diversos delitos a comparación con el año anterior. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Más del 20% de los 480 niños que nacen mensualmente en el Hospital General Regional Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Morelia, son bebés prematuros. Señalizel Olmedo, coordinadora de pediatría de dicha institución. En el IMSS contamos con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, en lo cual en todos los turnos hay médicos neonatólogos capacitados. En rueda de prensa, Sonia Murataya, pediatra neonatóloga de este nosocomio, indicó que una de las causas comunes del parto prematuro es la hipertensión sistémica durante el embarazo. Para Cuasar TV, Héctor Morena.